A todos los profes nos gustaría tener una varita mágica que mejorara el aprendizaje de nuestros alumnos, que comprendieran mejor aquello que queremos que aprendan. Pero la comprensión no es un acto voluntario. No comprenden mejor porque deseen hacerlo, sino que hay que mezclar un montón de factores que hoy conocemos mejor. Uno de los más importantes es cómo relacionan todos los aprendizajes, cómo conectan lo que aprenden en matemáticas con lo que aprenden en historia o lo que aprenden en lengua. Por eso, una de las claves más importantes hoy para organizar el currículum es la interdisciplinariedad. En primaria solemos relacionar los contenidos unos con otros en un modelo de globalización que nos permite el trabajo por proyectos. Para secundaria os proponemos trabajar por ámbitos. Los ámbitos es un concepto con el que estamos familiarizados muchos docentes porque lo hemos utilizado con nuestros grupos de diversificación. Ahora os proponemos que organizéis el currículum en toda la secundaria por dos ámbitos distintos, el sociolingüístico y el científico tecnológico. Esto nos va a permitir agrupar diferentes asignaturas. Vamos a tener opciones de relacionar aprendizajes como el inglés, la música, la tecnología con diferentes áreas cada vez. Vamos a tener también la posibilidad de combinar metodologías activas, aprendizaje cooperativo, las estrategias que activan el pensamiento crítico, riguroso y creativo. Vamos a utilizar la competencia digital con muchas de las herramientas que nos permiten estas conexiones. Los ámbitos suponen un desafío para la organización de las escuelas. Si tomamos la opción de animarnos a que nuestros alumnos trabajen de esta forma, vamos a tener que plantearnos de nuevo cómo hacemos los horarios, cómo organizamos los departamentos, cómo generamos equipos docentes cohesionados que sean capaces de programar juntos. Y, por supuesto, los ámbitos son un gran desafío para la evaluación. Vamos a necesitar aprender de nuevo cómo acompañar estos aprendizajes tan distintos a los modelos más tradicionales. ¿Por qué entonces apostar por el aprendizaje por ámbitos? Porque si escucháis el testimonio de nuestros alumnos y también de sus familias, veréis cómo esta forma de trabajo mejora la motivación, mejora la comprensión y mejora también la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo. En la vida real, cuando se plantea una situación, uno no echa mano del libro de texto del tema 7, sino que tiene que jugar con todo aquello que ha aprendido, con su experiencia y todo lo que ha bebido de ella, para poder resolverla. Por eso, os invitamos a descubrir mejor cómo se puede, en una escuela, trabajar todo el curdiculum de secundaria de una forma nueva, creativa y mucho más motivadora. Hacemos ejercicios lúdicos que nos ayudaban a interiorizar más los conceptos. Mediante proyectos veíamos la materia de otra perspectiva, de una manera más motivadora, y eso nos hacía estar más atentos o participar más y aprender mucho más. Y es un método que me parece bastante efectivo para aprender y a la vez que para ellos les parece ameno. Les gusta más, les hace estar más contentos, colaborar, trabajar en grupo. Realmente, como lo han visto de otra manera con el tema de los proyectos, aparte, obviamente, de lo que hay que estudiar, porque siempre hay que estudiar. Pero sí que funciona. Yo creo que lo más importante de aprender es interiorizar los conceptos, saber entenderlos, sobre todo, a la hora de realizar algo, poder asimilarlo todo bien y con claridad. El hecho de saber trabajar en grupo, cómo trabajar las ideas principales, saber coger la información más importante de lo que puede ser un texto o un tema entero de filosofía o de literatura, en eso sí que nos ha ayudado mucho. Si al final algo que has entendido lo explicas, es una forma de demostrar que has interesado ese concepto y que sabes explicarlo. ¡Gracias!